Hola, hola, gracias por estar aquí, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les enseño, fuimos a la pulga de Seagovil, no sé si ustedes han ido alguna vez, yo tenía muchos, muchos años que no iba, casi desde que la cambiaron de lugar no iba, y pues aquí les muestro que al entrar tienen bastantes animales, cosas que antes no tenían, tienen camellos, tienen venados, tienen que otras cosas, estos otros, búfalos, y pues sí, tienen, así es al entrar, cuando vas entrando vas viendo los animales, los tipos de animales que tienen, tienen otras cosas que no alcanzamos a grabar, que están del otro lado, y pues sí, aquí al entrar, ves que van a poner bastantes luces de Navidad, o ya tal vez en la noche ya los ponen, aquí hay más animales, no sé, es como un toro me imagino, no sé, y acá está otro, una vaca, no sé, y pues sí, aquí tienes que formarte para pagar, te cobran 5 dólares por entrar, y pues sí, apenas iba llegando la gente, antes, yo que recuerde, entraban más temprano la gente, pero pues sí, aquí vamos para el parqueadero, todavía se siguen viendo animales, para todos lados hay animales, antes no había, y casi ni había parqueadero, ahora sí, hay bastante, bastante estacionamiento, y pues sí, aquí entramos a lo feíto, pura tierra, porque están los estacionamientos en la parte de atrás de la pulga, y pues sí, la pulga es donde vende, normalmente la gente sus cositas, aquí vemos que hay bastantes animales, tienen patos, gallinas, y pues sí, muchas, muchas gallinas diferentes, esas que tienen copetillo y todo, y fruta, puedes encontrar fruta, aguas naturales, íbamos llegando muy temprano, como les digo, y casi todavía los puestos, casi no estaban abiertos, también venden perros, miren, también bonitos, esos chaparritos también bonitos, y tenían bastantes perros, pero los pobrecitos tenían frío, estaba fría esa mañana, y pues sí, aquí lo estaba interrumpiendo, que estaba haciendo popis, venden botas, ropa de toda la que se te ofrezca, fíjense que casi lo que no vi, es que venden ropa usada, antes la gente llevaba su ropa a vender, y ahora venden pura ropa nueva, bueno, la mayoría, yo creo un 90% son cosas nuevas, y pues sí, cosas mexicanas, que ollas, que cobijas, juguetes, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de alguna vez ir a una pulga, no sé ustedes cómo le llaman, donde ustedes viven, aquí les dicen pulgas, miren las piñas grandísimas, y bien ricas, fruta, herramientas, hay bastantes puestos de herramientas, por ustedes los hombres que vienen, y andan buscando sus herramientas, las chamarras, pantalones, les digo que todo, todo, lo que yo vi, eran puras cosas nuevas, no es como antes, que cada puesto llevaba su gente, su ropa, o como zapatos, o así que, pues sí, como un tipo garage, no, ahora hay puras cosas nuevas, la mayoría, venden llantas, venden, aquí vamos pasando por un, de artesanías, mexicanas, y pues, y tacos, aquí venden bastante, bastante comida, vas pasando por los pasillos, que si te van hablando, no sabes ni a dónde meterte, y sí, miren, este pasillo también tiene bastante comida, tacos, menudo, y todo eso, aquí es donde compramos unas playeritas, para la bebé, a la que cuido, a champurrado, a tole, este, ya, playeras para la construcción, y todos esos calientitos, porque ahí viene el frío, ahí viene el frío, y pues sí, joyería, de esa baño, no sé, bañada en oro, no sé, sombreros, les digo que hay bastantes, cositas, gorritos para los niños, pasamos un domingo muy divertido, y estaba haciendo bastante viento, pero estaba frío, frío, aquí, cosas, 40 dólares, costaba ese pantalón, mi hija lo quería, y dijo, no, está bien caro, 40 dólares, la verdad que sí, se pasan a veces en los precios, juguetes, juguetillos, esos, todos los antojitos mexicanos, aquí los encuentras, tan ricos, todos esos, las cocadas, ellos me dijeron que venían de León, Guanajuato, los de los dulcecitos, estas son, unos animalillos, unos perrillos, y esos animales, son alcancías, muy bonitas, le digo la del shuki, ponerla en la entrada, hace que, muy padre, muy buena, muy ingeniosos, todos, al vender sus cositas, traerlas de México, para venderlas aquí, y créanme que se venden, yo vi bastante gente, con sus alcancías así, buen negocio, y pues aquí yo ya, ya estaba esperando, mi almuerzo, me comí una gordita, de barbacoa, bueno, gordota de barbacoa, mi hijo, una gordota de, de asado de puerco, y mi hija, un taco de barbacoa, y pues, así se veía, el puestecillo, donde comimos, la verdad, estaba muy rico, porque la señora, estaba haciendo ahí, las gorditas, y las, los tacos, y aquí fue, donde comimos, miren, así están, los precios, y aquí seguimos viendo, venden playeras, bastantes, de esas pulseritas, que traen como santos, y los rojos, las rojas esas, miren, dulces mexicanos, aquí encuentras, de todo lo que se te ocurra, en productos mexicanos, muy rico, hay medicina, hay dulces, todo, todo mexicano, muy rico, más, juguetillos, de esos, desodorantes, perfumes, cruces, de todo, de todo lo que te imaginas, aquí lo puedes encontrar, y pues, sí, gracias por estar viendo, mi video, gracias por estar aquí, y miren, lo que me encontré, venden bastantes, bastantes plantas, miren esa, es como de terciopelo, me encantó, muy bonita, y yo quería una higuera, pero, pues no, todos los de afuera, se me secan, porque ahí viene el frío, el verdadero frío, y las plantas se me secan, pero ahí está una higuera, rosales, y todo, venden muchos, muchos tipos de pajaritos, pues no estoy a favor, de que los tengan así, todos en la misma jaula, verdad, porque, bueno, estos sí son poquitos, pero vimos unos puestos, donde en una sola jaula, tienen bastantes, sitos, no se pueden ni estirar, ahí están todos apachurrados, pero están bien bonitos, yo quería unos, a mí me gustan mucho, los periquitos, yo tenía periquitos allá, cuando estaba en México, y sí, de estos tenía yo, de este tipo, tenía un verde, y un azul, están muy bonitos, y cantan muy bonito, pero miren, es que los tienen todos apachurrados, y pues sí, productos mexicanos, Coca-Cola, y todo eso, lo venden aquí, miren, esto, qué ingeniosa, personas, las que lo venden, lo que los hacen, son puro artesanía, y muy, muy bonito, mi admiración, para todos los que se ponen a hacer esto, porque es una paciencia, es muy bonito, muy bonito, miren, lo que también encontré, guarachitos, muy bonito todo, ay no, yo estaba encantada, viendo todas las cositas, estaba encantada, parecía niña, mirando todo, pero pues sí, ya tenía años, que no iba, a esa pulga específicamente, y pues aquí, estaban todos emocionados, que el eclipse, no sé qué, yo no vi nada, y me quería agarrar un sombrero, pero no me decidí por cuál, miren, hay también bonitos, y cuestan 35 dólares, pero hay muy, muy bonitos, y pues aquí encuentras accesorios, para teléfono, audífonos, cargadores, todo lo que así, para ponerlos en el carro, juguetitos, aquí compramos unas burbujas, para la bebé, y pues sí, aquí seguimos viendo, todas las cositas, y miren, lo que me compré, unos churros, la muchacha los estaba haciendo, le echan cajeta, le echan lechera, y estaban deliciosos, la verdad, esto es lo que compró mi hija, miren, se compró una bolsa, esa le costó 20 dólares, mi hijo agarró un muñeco, un Peter Pan, un muñequillo, y pues, yo agarré, esta playera, para la bebé, agarré dos, porque son dos bebés, dos iguales, y, que más agarré, agarré estos churros, estaban bien ricos, bien, bien ricos, están, todavía no me los termino, y, esta, este pan, dice el señor, que lo hace en el México, muy rico, y aquí de salida, que vamos viendo, que está la bandona, y toque y toque, y nosotros, ni nos dimos cuenta, ya cuando salimos, esguérelo, ahí anda baile y baile, saludos, bendiciones, abonez, 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 abonez,